¿Cómo se llama la perayá? ¿Qué viene? ¿Quién sabe? Bayeji. Es la última perayá de Bereshit. ¿Cómo se escribe? Muy bien. ¿Qué más? Baviud. Jeth. Muy bien, Jeth. Juth. Bayeji. ¿Está bien? ¿Qué significa? Y vivió. Y vivió Yagakob. ¿Está bien? Porque ¿cómo acá termina la vida de Yagakob? ¿Cuánto vivió en total Yagakob? 147. ¿Está bien? ¿Está acá? ¿Acá viene el codito? Va el codio. Presta la atención al codio. Primero, ¿cuánto suma la palabra Bayeji? A ver. ¿La vago cuánto suma? 6. ¿La Yud? 10. ¿La Jeth? 8. Y la Yud, 10. ¿Está bien? 10, 10, 20, 28, 34. Bayeji suma 34. La palabra Bayeji, que es la palabra de la perayá, suma 34. ¿Está bien? Todavía no sé nada. Esto es 34. Ahora vamos. ¿De qué me habla? De que Bayeji, esto es la vida de Yagakob. O sea, ¿cuál sería el número de la vida de Yagakob? 34. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. ¿Cuántos años estuvo Yagakob con Yagakob antes de que Yagakob lo pierda? O sea, ¿a qué edad vendieron a Yagakob como esclavos, acuerdan? Tenía 17. Tenía 17. Bien, bien. 17 años. ¿Está bien hasta acá? 17. Pero Yagakob vive 17 años con su hijo Yosef. Perfecto. ¿A qué edad Yagakob llega a Egipto? A los 130. 30. ¿Y cuánto vive Yagakob? 147. O sea que los últimos 17 años de su vida Yagakob estuvo con Yosef. ¿Me siguieron hasta aquí? O sea, Yagakob vive con Yosef sus primeros 17 años y los últimos 17 años. Muy bien. O sea, 17 más 17, 34. ¿Quién tal que se llama Yagakob? ¿Qué es la vida de Yagakob? Lo que Yagakob vivía cuando estuvo con Yosef. ¿Entendrá? 17 más 17. ¿Está bien? 17. 17 dos veces. Porque los primeros 17 años con Yosef y los últimos 17. Justo 17, 17, 34. ¿Se entendía el codiguito?